¡Hola, hola! Traigo la lectura de Tarot Interactivo para la segunda semana de septiembre en adelante. También pueden salir energías disponibles. Bueno, si estás mirando este video y no estás suscrito, suscríbete, así me ayudás. Vengo un poquito floja con los números este mes. El señor YouTube debe estar pensando, uy, ¿qué le pasó? Recordá mirar tu signo, tu ascendente, también, para ayudarme, aunque sea con las vistas. Tengo un video que hice de un mantra de la diosa Kali, que la está pegando muchísimo. Está dentro de los primeros videos que subí. Así que, bueno, no sé, si te gusta este tipo de lecturas, decime. Si no, tal vez cambie y empiece a hacer mantras, porque estoy teniendo más éxito con eso. No, es un chiste. Esto me encanta, o sea, puede ser las dos también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Hoy te traigo tres caracolcitos para que elijas uno. Vemos este chiquito como opción uno. Es raro, mirá qué lindo. Parece, no sé, un volcán. Y tengo este también, este caracol como opción número dos. Fíjate con cuál te sentís más identificado o identificada. Mirá este. Como opción número tres, ¿sí? Lo mismo de siempre, te voy a dar tres cartitas por cada una, después vamos a aclarar. Son energías disponibles. Recordá pensar en algo, una pregunta. Y elegí una opción, ¿sí? ¿Y qué más te iba a decir? Bueno, nada, vamos a ver esto. Yo siempre mezclo en cámara, tené en cuenta eso. Si mirás a otros tarotistas, no sé qué pensarás sobre el tema. Yo siempre tardo por ahí, hago una intro media extensa. Upa, upa, upa. La casa, claro. Energía de discusión en el hogar, ¿eh? Ojo. Bueno, eso que te decía, que mezclo en cámara para que ustedes vean. En lugar de mostrarme a mí, prefiero mostrar bien lo que hago como para generar un poco más de confianza y veracidad. También eso, ¿no? De las pocas vistas que tengo y todo eso porque no le hago nada raro a los videos. Es como que por eso necesito tu apoyo y en esto más que nada. Está buenísimo, sinceramente. El video de la 10 a Cali lo re recomiendo. Es un video para hacer limpiezas y eliminar los enemigos. Mírenlo porque es genial. Solo eso voy a decir. Eh... Bueno. Vamos a ver qué... Qué trae. Qué trae septiembre, septiembre, septiembre. Vamos a ver si elegiste el caracol más chiquito. Tres opciones. Si no te resuena ningún caracol, mirate las tres por ahí. Encontrás algún mensaje general. Bueno, si elegiste la opción número 2. Y si elegiste la opción número 3. Posiblemente haya un poco de energía de elecciones porque hoy 12... Estoy grabando hoy 12, que acá en Argentina hay elecciones. Así que estamos ahí decidiendo diputados. Bueno. Energía. Un poquito de nervios. Vamos a ver. Vamos a empezar por la opción número 1. Si elegiste el caracol más pequeño. El caracol radito. Bueno, bueno, bueno. Si elegiste esta opción. Bueno, tenemos la torre, el oso, las estrellas. Dice que recién decía esto, ¿no? Que hoy 12 de septiembre estamos en elecciones acá en Argentina. Bueno. La torre tiene que ver con eso. Con la situación gubernamental. Fíjate que la torre acá arriba tiene una banderita que parece argentina inclusive, ¿no? No. Yo no quiero meter en política. Sinceramente, esto tiene más que ver con energías disponibles. Y no solo de hoy, sino que de varios días. Entonces, no me quiero meter. Pero bueno, se ve como esta energía de decir, no sé, hay una recompensa. El oso también es protección. Es cuestiones más fraternales, pero más de un nivel paternal, por así decirlo. Más las estrellas, se ve como si fuese que hay una especie de esperanza económica, puede ser. Por ejemplo, ¿no? Este es lo que yo comentaba recién de que estamos en elecciones. Hay muchas malas lenguas que dicen que después de las elecciones puede haber una hiperinflación. Bueno. Un montón de locuras que en Argentina suelen suceder luego de ciertas elecciones y demás. Pero bueno. Acá, al revés. Se ve como esperanza con las finanzas. Se ve como... Bueno, tengo algo guardadito ahí. Hay mucha esperanza de que esto evolucione, que sea grande, inclusive. Esta lectura, si elegiste el caracol uno, tiene más que ver con las energías de dinero, de trabajo, de cumplir con las normas. Es más una energía de hombre masculino. Viste que el oso es como esta energía de protección sobre tus propios bienes. Por ejemplo, no sé. Proteger los ahorros. No sé. Invertir. Esas cosas, digamos, son todas energías muy favorables dentro de esta lectura si elegiste esta opción número uno. Bueno. Y mucha energía de esperanza, mucha energía de soñar. Por ahí se te ocurren, no sé, nuevos deseos, nuevas ganas de tener nuevas metas económicas, nuevos ahorros. Comprar algo que te mejore a nivel adquisitivo. Y bueno, si estabas pensando en el amor, por ejemplo, es una persona que piensa de esta manera también, ¿no? Si sos mujer, por ejemplo, hay un hombre que es protector, es una persona que cumple con lo que promete, una persona protector. Pero no te digo que es esa persona sentimental, sensible, sino que es como una energía de masculinidad, digamos, ¿no? Más tirando a machiruli, igual te diría. Pero esta persona te da energía, es como que te da fuerza. Y si sos hombre, esta energía de sentirte con poder, de sentirte que, no sé, que estás logrando un objetivo a largo plazo, ponerte un nuevo objetivo. Puede ser también a nivel económico, sobre todo. Más que nada para ese lado, vamos, ¿eh? Proyectos creativos también muy bien aspectados. Esta vibración, uy, ya. Yo creo que venís de romper algo. Venís de romper algo, viene de cambiar algo, viene de que se corte algo. Mirá. Mirá. Upa. Mirá, yo pensaba que era solo laboral esta. Viste que te dije que es un mes de elecciones, pero de elección también personal. Ojo, no nos vamos a basar en la política y todo eso. Pero sí, acá hay una novedad, hay una necesidad de charlar, una necesidad de tener un diálogo, una necesidad de pasar una prueba de amor, pasar una prueba de, por ejemplo, no sé. Lo mismo es como traer, la selección es traerlo a la vida particular, sentimental. Es como necesidad de, bueno, espero que pase tal cosa para después poder decidir o para ver cómo surgió o para ver cómo salió, para ver si puedo tener resultados que quiero dentro de esto que estoy pensando, ¿no? Cualquier cosa que hayas pensado, hay como energías de pasar pruebas. También acá con los enamorados no solamente es pasar una prueba de amor, a ver, le pongo una pruebita para ver si me quiere o no me quiere. También es otra cosa, ¿no? Es una cuestión de, como te digo, puede ser que estés pasando una prueba en el trabajo porque está este hombre. A ver, también puede ser que un hombre pase una prueba, ¿eh? Ojo. Por ahí vos decidís ponerle una prueba a un hombre y el hombre saltea al obstáculo y te dice, no, ¿sabés qué? Me interesa en serio la cuestión. Ojo. ¿Viste? Puede ser que acá haya como una salidita a la luz sobre una cuestión que estaba indecisa o, por ejemplo, no sé. Porque ya la torre con la muerte es como que hubo una separación, puede ser, a nivel sentimental. Y puede ser que una nueva persona aparece dándote fe, nuevas esperanzas. Todo es esperanzador. Pero, ojo, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Hubo obstáculos. Hubo cositas que ahora hay que ir. Pasando pruebas. O vos pones una prueba o alguien te pone una prueba, pero exitosamente. Exitosamente. Acá no hay cartas chicas. Todo es como de poder, como de demostrar, como de decir, bueno, ¿me entendés? No sé. Decime vos qué te pareció. Los enamorados más el juicio. Puede ser. Desde una separación, desde decidir cortar para siempre o de decidir, bueno, de este corte, vuelvo. No sé si hay mucha energía de volver, pero capaz sí hay. Yo veo esperanza. Cualquier cosa que hayas preguntado, se ve esperanza y pruebas a superar. Ojo, por ahí, esta persona quiere superar esos obstáculos. Me parece que es una situación, un periodo para poner a prueba a alguien. Contame vos después qué te pareció. Así que, esta era la opción número uno. La torre, el oso. Muy linda. Más de fuerza que otra cosa. Opción número dos. El atabón, el caballero. Definitivamente estamos atravesando momentos de muchas decisiones y de esperar respuestas de otras personas también. El atabón más el caballero más la llave. Es tan bien que se viene de un corte, ¿no? Pero te moves para abrir nuevas puertas. Yo veo casi la misma vibra. O sea, que es loco, ¿no? Como, aparte, fíjate que, viste, como que separé todo el tarot. O sea, viste toda la secuencia de todo lo que hice. Es casi la misma vibra. Corte, inicio, abrir, cerrar puertas. Es casi lo mismo. A ver, si venís de una separación, hay nuevos movimientos, hay nuevos mensajes. Pero veo más la energía de arrancar algo nuevo. También puede ser que, no sé, pases por una charla y definitivamente cierres esa puerta. La llave siempre es para abrir una puerta o para cerrar una puerta. Acá salió la lechuza en el corte de las tres. Que la lechuza es charlar con muchas personas. Mucho nervio por cosas que pasan en las redes sociales. Por ejemplo, no sé, mucho miedo que impone la televisión. Como que es ponerse nervioso a través de cosas que se ven a través de una pantalla. O de comunicaciones. Como que chismes, ¿me entendés? Es como que mucha sensación de gente que habla por demás. Los loros. La lechuza puede ser los loros también. Viste que ahora se usa mucho el término loriar. Loriar es la gente que habla el pedo. Ojo con eso. Porque eso puede generar incertidumbres. Puede generar peleas. Puede generar querer abrir o cerrar puertas. Doquear gente. El caballero es un mensajero. Es un mensajero. Puede ser una persona que viene en moto a traerte un recado. Desde pedidos ya. Hasta, no sé. Compraste algo por internet, por ejemplo. Eso. Acá hay alguien que interviene. El caballero es más un mediador. Es como una persona que te acerca algún mensaje. ¿Me entendés? Es como que, bueno. Si te separaste de alguien. Volvés a arrancar. Hay un volver a arrancar. Hay un reseteo. Digamos, ¿no? Es, el ataúd más de caballero es más llave. Es esto de, bueno. Se terminó tal cosa, pero tengo la energía disponible para volver a arrancar otra. Abrir las puertas. Y aparte de eso, las llaves están en tus manos. Como cuando vas caminando por la calle con un llavero, ¿entendés? Llegás a tu casa, la estás preparando para abrir esa puerta. O, estás por bajar, estás por salir a la calle y estás preparando las llaves para cerrar esa puerta. Puede ser desde entrar, pero me parece muy bien igual. De todas maneras, vamos a reforzar un poco. Qué loca esta energía, ¿no? Como son nuevos comienzos reales. Acá. Ya sea para la opción 1 o para la opción 2. La opción 1 es más de decisión personal. Y esta opción 2 es más de retomar, ¿viste? Como moverse. El caballero es un hombre que se está moviendo. Si sos hombre, podés ser vos. Podés ser una mujer también. No sé. Alguien que lleva y trae algo en un auto, en una moto, por ejemplo, ¿no? Que puede que... ¡Uff! La torre otra vez, chicos. Yo no entiendo. Víganme ustedes qué les parece porque es una transformación radical. Acá realmente pasa algo medio inesperado también, ¿eh? Atento con... No sé quién ganará las elecciones. Todavía estoy grabando el video. Dos de la tarde. Puede pasar cualquier cosa acá, pero... A ver. Lo que sea que pase... Nuevas esperanzas. Mirá. Mirá esto. A ver. Vamos a correr un poquito. Opción número 2. La torre. Sota de bastos. Nueve copas. Esto que te digo. ¿Se destruyó algo? Bienvenido sea. Porque realmente esto que se destruyó... Ahí te vas a dar cuenta de que estabas mal pensando, ¿me entendés? Y bueno. La torre de bastos también es un comunicador. Es alguien que trae noticias, novedades. Esta puerta que se abre... Para mí ya definitivamente es una puerta que se abre. No una puerta que se cierra. Espectacular. Claro. Acá puede ser que sí tenga que ver con algo más sentimental, más apasionado, más del amor, ¿no? Por ahí te separaste de alguien, se cortó. Porque ya que salga la muerte y después la torre, me voy a confirmarlo realmente. Vos fíjate que loco como se confirman las cartas también, ¿no? Yo te mezclo en cámara todo para que vayas viendo. Cero chamuyo es así lo que sale. Después es general, obviamente, ¿no? Si no te resuena, suéltalo. Pero veo esto como de una cancelación, algo que se terminó, un ciclo ya roto, un ciclo que se cayó abajo, digamos, ¿no? Y un nuevo comienzo. ¿Te llega un mensaje? ¿Te llega un mensaje? ¿Conoces a alguien a través de las redes sociales? ¿O te encontrás con alguien en la calle de casualidad, en pleno movimiento? Y se abre una puerta que no la vas a poder creer. O que no la estás pudiendo creer ahora. Nueve de Copas es una persona que está felizmente disfrutando de estos objetivos logrados. Es como decir, bueno, vengo de una situación que estaba re picada y de repente me encuentro con una persona que me valora mucho más, por ejemplo. Esas cuestiones así. Todo lo que se terminó y no lo encontrás la justificación de por qué, no entendés, dejalo fluir porque van a abrirse nuevas puertas que te van a llevar hacia un goce mucho más pleno. Bueno, está en tus manos igual seguir estos mensajes, seguir este camino, volver a decidirte. Pero me parece que si algo se cortó, se renueve automáticamente nuevamente. Me encanta, me encanta. Hay mucha energía de estar estresado por algo que se cortó o se terminó. Pero bueno, acordate de lo que te digo. Acordate de las llaves. Espero que te haya gustado. Vamos a ver la opción número 3. La opción número 3. La luna. Ay, otra vez. Digo, la energía de corte, chicos. Dios mío. En las 3. Cualquier opción que hayas elegido, chau. Se corta algo, sí o sí. Está en el destino. Cuando sucede tan, 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 tan seguido, está en el destino, señor. Bueno, acá lo que se corta es otra cosa. Acá la luna es esta energía de inestabilidad. Esta energía de estuve tanto tiempo esperando que algo pasara. La luna es la energía femenina que representan las mujeres. Es como decir, bueno, ya no puedo hacer nada más. Solo lo brindo al destino, a que fluya, que pase lo que tenga que pasar. Me quedo totalmente... Esa energía es la luna, ¿no? De sentirse como, bueno, ya no hago más nada por esto, ¿no? Todo tiene un ciclo, todo se mueve. Viste que la luna tiene como varias caras que se van moviendo semana tras semana. A veces la luna es esto, es estar receptivo al cambio, al movimiento. Por lo tanto, también tené en cuenta que ahora, hace dos días hubo una luna nueva en Virgo. Fíjate, después tu signo ascendente, tu sol, en mis videos, y más o menos ahí te explico dónde están transitando algunos planetas. Pero bueno, esta luna nueva en Virgo, fíjate dónde tenés Virgo en tu carta. Porque esto puede ser que te traje un cambio, y un cambio más estabilizador. Hay una astróloga que habla muy bien sobre esto, que se llama Cora Negroni, que me encanta. Es una rosarina divina. Te explica mucho sobre qué significan las lunas nuevas y demás. La luna nueva en Virgo es una luna que vos, por ejemplo, agarrás y planificás algo para manifestar de acá a seis meses. Entonces puede ser también, ¿no? Puede ser, a ver, vamos a hacer una cosa. Si creés en la astrología y ya venís haciendo rituales de lunas nuevas, hace poco también hubo una luna llena en Acuario, que esto trajo dobles verdades que se ven a la luz, ¿no? Entonces, puede ser que en este caso a vos, la luna te afecte de alguna manera, sea la luna nueva en Virgo o la luna llena en Acuario. Y esto, ¿no? ¿Viste algo? Es eso. La luna es clarividencia también. La luna es, no solo espero y recibo, sino también estoy quieta observando, ¿no? Estoy quieta siguiendo mi intuición. Acá hubo una intuición que realmente dio vuelta toda la cuestión, o venías de sentirte inestable. Yo hice algunas lecturas para septiembre ahora que a mucha gente le salió la luna en el trabajo, por ejemplo. Es como mucho exceso de melancolía, ¿viste? Cuando hay gente que te llora en el laburo, así, o vos lloras mientras trabajás, bueno, esas cosas. Eso se corta, se corta. Me encanta la voz y el trigo, porque la voz y el trigo es... Viniendo del ancla, que ya lo es al gráfico, ¿no? Paso de sentirme recontra-inestable a, oh, mirá qué segura de mí misma que estoy ahora. O qué seguro de mí misma que estoy ahora. Acá pasó algo. Hubo un cambio. Hubo un cambio. Acá no te digo una separación. Pero sí hubo un cambio por una peleita, lo que sea. Te estabas muy inestable, muy llorisqueando, muy... Muy ahí, ¿viste? Como muy sensible, muy a flor de piel. ¡Pum! De repente, seguridad. Mirá qué bien que estoy. Ojo, ¿eh? Porque hay gente que les venía pasando esto en algunas lecturas de tarot que hice para... Qué memoria que tengo, es increíble. Bueno. Y el ancla. El ancla es espectacular por lo que es laboral, como te digo. Si tenés miedo a lo que pasa en las elecciones, todo eso, tranqui, porque va a haber nuevas esperanzas, va a haber nuevas estabilidades. Y si pensaste en algo que tenga que ver con trabajo, es espectacular. Por ahí, venías de un trabajo inestable y de repente tenés un trabajo estable. Puede ser. El ancla también es el tema de las inversiones. El ancla tiene mucho que ver con la guita, ¿no? Con la plata. Así que atento con eso porque por ahí, no sé, si estás muy inestable, de repente empezás a valorar lo que tenés. Empezás a decir, bueno, pero hay gente que no tiene ni un peso ahorrado, yo sí tengo algo. No sé, cositas así, ¿no? Que te hagan reafirmarte, reafirmar tu voluntad. O por ahí es, bueno, dejo de estar tan en un movimiento y me pongo más sólida o más sólida en esta cuestión, puede ser también. Así que nada, vamos a ver qué trae entonces el tarot de Raider. Como para terminar de aclarar un poquito también, ¿no? Vamos a ver, a ver. La justicia. Uf, este rey de bastos. Mira. Para mí sí es laboral esto. Para mí, yo creo que, no sé, ojalá me equivoque, ¿no? Pero pareciera como esto, si sos mujer, estar sufriendo mucho en el trabajo por un hombre, que esto se vea afectado, reflejado. Es como, el rey de bastos no solamente, bueno, puede ser al lado de la justicia, puede ser algún litigio. Si sos mujer, es como que ganás vos, ¿me entendés? Es como que este hombre apuñalado por la espalda, no sé. Acá pasa algo. Hay un hombre que está muy dolido, muy hirrido, sinceramente, ¿eh? O sea, si sos mujer, por ejemplo, y tuviste una discusión con un hombre, yo creo que fue bastante injusto esto que pasó. Y esto fue lo que te hizo sentir como un poco de inestabilidad, digamos, ¿no? Y si sos hombre, también puede ser que vos estabas sintiéndote a flor de piel, muy sensible, muy desequilibrado, digamos, ¿no? La justicia es la justicia, pero también es el equilibrio, y se ve como este apuñalamiento por la espalda, que es un cansancio, un estrés, un agotamiento terrible. Pero bueno, ya te digo, mucha energía de volver a sentirse seguro por uno mismo. Acá veo más que la persona que la cagó, entre comillas, es la otra persona, sobre todo si sos mujer. Y esto te puede llegar a dar una estabilidad, una seguridad en vos misma. Por ahí tuviste un problema con alguien, por ejemplo, ¿no? Vas y le contás a este amigo, a esta amiga, y todos te dan el mismo consejo. Te das cuenta de algo que vos decís, no, ¿cómo puede ser que yo estaba tan mal esto, no? Ojo con atarse al dolor también, porque si por ahí venías al revés, de estar muy seguro, muy tranquilo, de repente te das cuenta que no, que viste mal, ¿entendés? Ojo con esas cuestiones. Así que bueno, acá hay que trabajar mucho en la autoestima, sobre todo. Y el emperador, que salió justo acá atrás, ya te digo, chusmeríos, puteríos, gente que habla de más en las redes sociales. Eso, ojo, hay que ser más realista. El ancla con el emperador también es decir, bueno, dejo de flashear con cosas que no van a poder hacer nunca. Pongo los pies sobre la tierra, me pongo firme en lo que quiero lograr y voy hacia eso, pero dentro de lo posible, no en soñar cosas ilusorias, como lo que puede representar a veces la luna. Por ahí, no sé, te viste un mal sueño y estás todo el día pensando en ese sueño, y solo fue un sueño, ¿me entendés? Y la realidad y el presente, bueno, atento con eso. Bueno, espero que te haya gustado, acordate de suscribirte, compartí el video, mirá tu signo, que eso me ayuda muchísimo. También mirá el video de la diosa Kali, porque está buenísimo. Los comentarios, sobre todo, me encantan, no puedo creer. Me está yendo muy bien con ese video, voy a hacer más mantras, ¿eh? Así que bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo.